Vale, vamos a hacer lo que hay que hacer realmente. ¡Mírala! Ya está. Podemos hacer su misión entera de Shari y tal, pero vestida de... con el maquillaje de clown. Por favor. Va con el maquillaje de clown. No puedo. No es Shadowheart, es Clownheart. Shadowheart lleva esperando que salga Shilson cuatro putos años. Ya va con el maquillaje de clown de serie, ¿vale? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Por favor! Sí, ¿eh? Con el 20 de carisma yo soy el gracioso y ella es la del eyeliner, ¿eh? ¿Dónde? ¡Tendrío! ¡Tendrío! Gracias por ver el video.